El hombre presuntamente ultimó a su hija de un matazo en el cuello. Una nueva tragedia familiar se registró en el departamento de Caldas. Se trata del presunto homicidio de una mujer presuntamente a manos de su padre. Esta mujer violenta se registró en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Viterbo, donde la víctima, identificada como Paula Andrea López Zapata, de 25 años de edad, quien fue agredida con arma blanca en su cuello, provocándole una herida grave que le quitó la vida. Según información preliminar entregada a las autoridades, fue la madre de la víctima, quien mientras dormía sintió a su hija quejarse, por lo que se levantó y rápidamente se acercó al cuarto, donde la víctima descansaba y allí encontró a su esposo, identificado como Luis Aníbal López Arboleida, con machete en mano y a su lado, la hija agonizante. Al ver la trágica escena, la proquinitora alertó a los organismos de socorro, quienes trasladaron a López Zapata hacia el hospital San José de Viterbo, donde, minutos después, perdió la vida a causa de la profunda herida en el cuello. De acuerdo con testigos del hecho, el supuesto victimario habría tenido recientes episodios de estrés que causaban acciones agresivas en contra de su propia familia, por lo que en días recientes había recibido asistencia de profesionales médicos. Paula Andrea López Zapata era reconocida en la localidad por atender una prestigiosa heladería en la cabecera municipal. Los recientes hechos trágicos relacionados a violencia intrafamiliar generan gran preocupación en las autoridades político-administrativas del departamento de Caldas, si se tiene en cuenta que hace menos de 15 días. En Riosucio, un joven de 17 años le quitó la vida a su propio padre, pues al parecer el progenitor los maltrataba. Otro caso lamentable se registró en Manizales el pasado 13 de julio, cuando una mujer degolló a su hija, una pequeña de apenas dos años. Nos da mucha tristeza, mucho homicidio doméstico. Hemos tenido casos donde el primo más primo, esposo a su esposa, sobrino le quita la vida a tíos, madre le quita la vida a niña de dos años, profesor universitario, se pone en controversia con un señor de una moto y genera otro homicidio. Estamos viviendo hechos muy lamentables y muy tristes. Por eso el llamado es a la prudencia, a la tranquilidad, a entender que los caminos del diálogo son la mejor manera de resolver nuestras diferencias. Esto explicó el coronel Raúl Vera Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Ya viendo todas las historias alrededor de estos pueblos, ¿Qué creen ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Leister. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829music mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829music mundial, actualízate. ¡Nos vemos en el próximo video! 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 Gracias.